¡Ea rayo mi gente! Estamos en Jacksonville, aquí frente a Taquería 5 y voy a probar tacos de Huitlacoche por primera vez. Vamos a ver cómo está esto. Bueno, corillo, voy a probar mi primer taquito de Huitlacoche. La tengo aquí, voy a echarle un poquito de limón por encima de aquí. No le voy a echar más nada porque quiero probar ese sabor de Huitlacoche. Estoy en Taquería 5 aquí en Jacksonville. Lo primero que tengo que decir en ver estos tacos es que están bien pero bien llenitos. Mira ese. Ese es el taquito de Huitlacoche. Quiero que lo vean por el otro ladito para que vean todos los hongos que tienen. Mira, mira, mira. Ese es el taquito de Huitlacoche y vamos a probarlo. Qué cosa rica. Tiene ese sabor a Z, como a Portobela. Guau, qué cosa más rica, de verdad. Ya mismo vamos para los otros tacos. Corillo, mira este monstruito de chorizo. Están grandes aquí en Taquería 5. Grandes y buenos. Ahora vamos a comerle cochinita. Mira qué cosa rica, Corillo. Tengo algo en los dientes que se sabe. Jacksonville tiene un lugarcito chévere para Paco. Si te gustó este video, please dale like. Recuerda que me puedes seguir a través de Instagram, Facebook y Twitter. Y no olvides de suscribirte a Así Comemos aquí en YouTube y de darle a ese botón de notificaciones para que sepas cuándo es que salen nuevos videos. Hasta la próxima, mi gente. Y seguimos chinchoreando.